Radio Cristo Rey Radio Cristo Rey Porque la radio evangeliza tus sentidos Somos Radio Cristo Rey Desde calle Pedro Moreno 312 Colonia Centro En León, Guanajuato, México Radio Cristo Rey Transmitiendo a través de www.radiocristorey.org Teléfonos de cabina 714-2470 Radio Cristo Rey Emisora oficial de la Arquidiócesis de León ¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento Un espacio para compartir todo lo que podemos leer Novela, cuento, poesía, ciencia Esto es Letras al Viento Iniciamos ¿Cómo están? Muy buenas tardes Bienvenidos a Letras al Viento Muchísimas gracias por estar con nosotros En una fecha tan importante Porque el día de ayer Bueno, pues ya se abrió la Feria Nacional Del Libro de León Y ahora, bueno, pues estamos Ya con todo Presentando lo mejor que usted puede adquirir En esta oportunidad que tenemos Del acercamiento con los libros Y bueno, pues está conmigo esta tarde Abigail Garrido Quien es vocera de Salvat México Y es para presentarles una colección nueva Es la colección Evolución Humana De los primeros homínidos A la aparición del Homo Sapiens Por supuesto, de Editorial Salvat Abigail, muy buenas tardes Gracias por estar con nosotros Gracias a ti Buenas tardes Mucho gusto Por favor, platicanos De qué trata esta colección Cuáles son los detalles Por qué tomar este tema Fíjate que es una colección amplia De 60 tomos Y todos tienen que ver Con la evolución humana Es una idea que surgió en España En enero de este año Se lanzó en España Y en México La lanzamos por primera vez El 27 de marzo Pero es una colección Que no pierde vigencia Porque son 60 tomos Que se van entregando Principalmente en puestos de revistas Y en lugares cerrados Es una colección Que no es propiamente para librerías Sino para otro Diga, otro canal de venta ¿No? Un poco pensando en aquel público Que no está habituado Para ir a la librería Para ir a preguntar por algún tema Este tipo de colecciones Que hace Salvat Porque Salvat coleccionables Se colocan en los puestos de revistas Y en los locales cerrados Entonces es una colección Que por tener 60 tomos Dura hasta el siguiente año Entonces los primeros Ocho títulos Ocho tomos Van apareciendo En los puestos de revistas Cada 15 días Y a partir del número 9 Ya empiezan a salir semanalmente Es un poco esta cosa No sé si te acuerdas Que antes Salvat empezó con esa historia Desde España Y después la replicaron Muy bien en México Era un poco como Colocar en el puesto de revista El libro No era el libro Eran como entregas Que le llamaban De historias Para que el público También empezara Como a habituarse Y fuera A buscar la siguiente historia A la siguiente semana Y así Entonces ibas al puesto de revistas Hace algún tiempo Recogías la entrega Que correspondía Y entonces ya te ponías Al día con la lectura Eso sí son Por muchos años Fue un proyecto Muy exitoso Tanto en España Como en México Y hace alrededor Más o menos De cinco años Salvat y otras editoriales Incluso volvieron a mirar A este canal A este canal Que antes les había resultado Tan bueno Por muchas cuestiones Porque lo que haces tú Es poner el libro Al paso del público Es un poco también Como descubrir lectores Cuando uno dice A lo mejor en esta zona No va a haber lectores No sabes la sorpresa Que se lleva Porque lo que pasa Es que el público Sí quiere leer Y sí son lectores En potencia Pero muchas veces El camino de la librería No está a su paso En cambio Los puestos de revistas Sí están a su paso Entonces Tú te vas a la parada Del camión A esperar tu camión O vas a caminar Por alrededor De tu barrio Y siempre hay un puesto De revistas Y ahí te topas Con los libros Es la idea De estas colecciones Es un poco Recuperar Aquella idea De hace muchos años De que la gente Como comience A generar Este gusanito De ahora Que sigue ¿Qué lectura Me va a tener La colección? Es un poco también Reavivar Y darles fuerza Y volverles a dar Como empuje A los puestos de revistas Que se han visto Pues un poco Afectados Porque el periódico Ya no se imprime Sí se imprime Pero ya los tirajes Han bajado muchísimo Incluso las revistas Que antes tenían Un tiraje Muy grande Han dejado de hacerlo Porque la gente Está consumiendo mucho Este tipo de información La está consumiendo mucho En lo digital Entonces Es un poco también Dar un aire Hacer una alianza Con los puestos de revistas Con los voceadores Para que también Se genere Pues otro mercado Para ellos Y potenciar Ese mercado Para ellos Que ese mercado Después Como Salvat No es la única Editorial Que hace esto Sino otras Editoriales también Pues entonces También se le genera Un poco de vida Al voceador Entonces Propiamente Esta colección Habla de todo Lo que tiene que ver Con la evolución humana Todo Todo lo que nos De alguna manera Nos habla De lo que somos De donde venimos Y muy probablemente A donde iremos Con las características Con nosotros mismos ¿No? Como humanidad Como personas Como entes sociales Hacia donde vamos Es una colección Muy amplia Que se pensó Y que además Está hecha por especialistas Porque estas colecciones Lo que tienen Es que A lo mejor Si tú abres El primer libro No te aparece El nombre del autor Te aparece Salvat como editorial Y además Te viene La relación De todos Los especialistas Que tuvieron Que reunirse Para conformar Cada título Primero la idea De la colección Después Cada título También un poco Cómo van a ir saliendo Estos tomos ¿No? Este ¿Por qué van a ir apareciendo Así en ese orden? Porque Si tú Si tú Revisas los títulos Como que si Empiezas Desde Desde la primera parte Que es la Eva africana ¿No? Y es un poco eso Romper Los esquemas De lo que Nos han dicho En la escuela De las creencias Que tenemos Este libro Lo que dice Es que venimos de África Lo que pasa Es que Mucha de la investigación Como que se ha centrado En Europa Porque hay más recursos Y porque También en Europa Están Pues bueno Tienen recursos Están intrigados Quieren saber un poco más Y casi casi todo Se ha ido A mirar Hacia Hacia ese continente Siendo que Que no Que los grandes descubrimientos Que se han hecho En los últimos Veinticinco Treinta años Nos hablan De que Venimos de África Entonces Tú conforme Lo vas leyendo El libro Te vas dando cuenta De que Pues sí Tenemos en la cabeza Muchas premisas Que nos han metido En En Esta enseñanza Histórica Desde la escuela Y lo que se dice Y cosas así Y vas descubriendo Cosas tan hermosas Que dices Vale la pena La colección Porque además Lo lees De manera muy sencilla Es bastante clara Sí tiene conceptos Que a lo mejor En algún momento Tú llegarás a decir Ay Me tengo que regresar Porque este concepto Pero al final Trae un glosario A manera de que En el libro Tenga la respuesta Adecuada para todo ¿No? Por eso son libros Son como tipo Enciclopedias ¿No? Que cuando quieras Saber algo del tema Vayas al libro Y vayas descubriendo En un mismo libro El tema del que Está hablando A mí lo que me fascinó Porque lo que Hemos revisado Porque ya estamos Ya tenemos Los tres títulos Colocados Este lunes Ocho Ya se coloca El número cuatro De la colección Pero los que Ya Los que no alcanzaron A tener los tres Primeros títulos Lo que tienes que hacer Es pactar Con algún voceador De tu De tu confianza Que te los vaya Como juntando O que O que te vaya avisando Cada que se va Publicando algún título De la colección Para que puedas Tenerla toda completa Los 60 tomos Durante todo el año Son libros además Muy económicos Porque el primer tomo Cuesta 89 pesos Y los siguientes tomos Cuestan 149 pesos Entonces Si tú te das cuenta También todo está pensado Para ese mercado Porque Ahora que está La feria del libro El león Por ejemplo La gente no me dejará mentir Ya no hay novedades De libros Que no son este formato Que no estén Más baratas De 300 pesos Porque así es Porque el papel Cuesta lo que cuesta Porque la impresión Cuesta lo que cuesta Porque el autor Hay que pagarle Sus regalías Porque la editorial Tiene que Hacer negocio con eso Hoy Las condiciones Para alguien Que quiere comprar Una novedad En librería Mínimos son De 300 pesos Pero también Porque el tiraje Tiene mucho que ver Porque los libros Que se lanzan A librería Pueden tener Un tiraje De 3000 ejemplares Un tiraje De 5000 ejemplares A lo mucho Y yo dudo Que salvo Honrosas excepciones Se hagan impresiones De novedades Más allá De 10.000 ejemplares Los libros Que van para Canal de librerías Es difícil Que se tiren Más de 10.000 ejemplares Porque ya no hay Dónde colocarlos Tanto Y porque tienes Que tener Una verdadera estrategia De distribución De ese tiraje Que ya Las librerías No lo soportan En cambio Con estas colecciones Por ejemplo De este primer tomo Se tiraron 60.000 ejemplares Nada que ver Con lo que Llevas a librerías Porque en primera Hay que cubrir Los 4.000 Puestos de revistas Que hay en la República Mexicana En segunda Por eso es que Son tan baratos Bueno No son baratos Sino Perdón por utilizar Esa palabra Sino que tienen Un precio Bastante accesible Por el tiraje Que tienen Si tuvieran Un tiraje De 3.000 O 5.000 Ejemplares Como lo que son Los libros Que van a librerías Seguramente Costaría 300 pesos Entonces No por ser Un libro Con un precio Compacto Con un precio Accesible Son menos Importantes Que los otros Tienen Una fuerza Importante Científicamente Hablando ¿No? O Son libros Hechos De veras Para el público Lego Como yo Que no sabe Más que lo básico Que quiere conocer Un poco más Que no te espantas Porque además Al principio Toda la introducción Te va Como haciendo De soporte ¿No? Porque tú vas leyendo La introducción Y te vas a ir dando cuenta De que te vas a encontrar En el libro Y entonces quieres saber más Porque están hechos Como si te lo platicara Un historiador De gran Envergadura ¿No? Un antropólogo En este caso Porque además El tema De la evolución humana Ha tomado Una Tantos tintes En los últimos 30 años Porque antes nada más Era el antropólogo ¿No? Hoy Es multidisciplinario Y se han hecho Incluso especialidades Que Como que no Yo no tenía idea Cuando lo revisé Son así El que tiene que estudiar El fémur Que se encontró Del UCI Cuando encontraron El El fósil Porque ese Hueso Del fémur Te habla De cómo Estaba Estructurada La cadera Cuántos hijos Pudo haber tenido Si era Una Un Un ser Que caminaba Erguido No caminaba Erguido Pero eso ya Lo hace El especialista Que detalla Como que desengrana Así Como que vamos Haciendo Este Como chiquito Chiquito Todo lo que se encuentra Y es gracias A la multidisciplinaridad Que ya tienen Tiene la especialidad De antropología Y toda esta área ¿No? Entonces ahí te vas dando cuenta De lo que está pasando Que ha pasado tan rápido En los últimos 30 años Con nosotros Y con lo que tenemos ¿No? Con lo que está En nuestros huesos Con lo que está En el ADN Porque ahora también El ADN Y los avances Que ha tenido Esa parte De la De la especialidad Esa especialidad En particular También Nos genera datos Nos arroja datos De lo que fuimos ¿No? O sea es increíble Y la verdad es que Había tanta información Que como no se podía No se podía Resumir en un libro Es que Salvatice Hagamos una colección Porque además vale la pena Y porque además Estamos en un momento En el que es Importantísimo Mirar De dónde venimos Porque a veces Ya se olvida ¿No? Como que ya estamos Metidos más en el futuro Y en lo que queremos Ser mañana Olvidando un poco De qué nos ha llevado Hasta aquí Y qué nos permite Generar ahora Un nuevo futuro ¿No? Exacto Entendernos ¿No? Porque estamos En un punto crucial Después de la pandemia Tenemos que entendernos Lo que somos Antes de Definir qué vamos A hacer después Yo creo que Es muy importante Esta colección Sale de manera Oportuna Y yo creo que Seguramente vas a Bueno Mucha gente No entiende Que la historia Es móvil Debido a los A todos los hallazgos Que hacen Por estas Nuevas disciplinas Que tú nos comentas Y que sacan Y que sacan a la luz Muchos datos Que antes no se tenían Por lo cual Se vuelve a escribir La historia ¿No? Así es Cosas que no habían sucedido Y que de pronto Nos revelan Que acontecieron Más allá de lo que Hubiéramos pensado Así es Es que es impresionante Y es así Te quedas Impresionado Y entonces Te vas replanteando Todas estas cosas Que te fuiste aprendiendo A lo largo de tu historia Y dices Hay que rebobinar Porque algo está pasando Que la información Que tenemos No es errónea Pero es parcial Y entonces Hay que complementarla Hay que saber Un poco más Hay que abrir los ojos A África Hay que saber Porque lo que dicen En este libro Es eso Que es sorprendente Que tú no te imaginarías O sea Bueno Los europeos Querían tener El Digamos El ¿Cómo se puede decir? El valor intelectual Del tema De la evolución humana Y Metieron muchísimo Recurso para eso Le pagaron A grandes antropólogos Formaron Antropólogos Por eso de ahí Las especialidades Pero porque se querían Poner de alguna manera La estrellita ¿No? Un poco porque Y querían también Reconocerse a sí mismos Como el continente Más importante Para la evolución Y nadie volteaba A mirar a África ¿No? ¿Por qué? Porque a nadie le interesa Porque no Porque lo Sí Es un continente Podría decirse Olvidado Un continente Que bueno Pues ha estado Muy rezagado Por mucho tiempo Y que lamentablemente De pronto Perdemos la vista Por ello Y también En continuo Conflicto Entonces yo creo Que sí es Trascendental Que partamos Desde ese punto Y como tú dices Abigail Desde el origen ¿No? Algunos decían Hace mucho tiempo Que el origen Estaba en África Y ahora con esta colección Pues podemos darnos cuenta Que así es ¿No? Que tenemos ahí Este datos científicos Datos específicos Que nos pueden generar Precisamente ese conocimiento De que el origen De la humanidad Pues fue Netamente En África Pero bueno Acabamos de perder Ahorita la comunicación Con Abigail Pero le agradecemos Mucho todos estos datos Que nos ha dado Acerca de esta colección De Salvate Esta nueva colección Le recuerdo De 60 tomos Que hablan precisamente Sobre la evolución humana Así que lo invitamos A buscarlo Está muy cercano A nosotros En los puestos de revistas Y a conocer un poco más Sobre todo Le repito Después de esta pandemia Tenemos que conocernos Y reconocernos Desde la historia ¿No? Para saber Para dónde vamos a caminar Así que bueno Pues quédense con nosotros Aquí en Radio Cristo Rey Esto fue Letras al Viento Y en medio de la FENAL Pues le tenemos Muchas sorpresas Así que le pedimos Que se quede con nosotros Aquí en este programa Que lo único que perseguimos Es el fomento A la lectura Por supuesto Y que la pasemos muy bien Que tengo usted Muy buenas tardes Por acompañarnos En este encuentro Con la lectura Te esperamos El próximo sábado A la una de la tarde Solo aquí Por Radio Cristo Rey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!